Con placer sexualmente a la pareja es uno de los retos de muchas personas. Sin embargo, en ocasiones estas fantasías y propuestas sexuales pueden ser bastante fuertes y hasta sobrepasar los límites y los valores de los participantes, sobre todo cuando incluyen la participación de terceros. En el caso de los tríos, el hecho de que la pareja exprese el deseo de tener sexo con otra mujer, además de su novia o de su esposa, puede resultar confuso y hasta problemático si no se maneja adecuadamente. A través de reexpuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Mi esposo me propuso hacer un trío para animar nuestra vida sexual. Dice que siempre ha tenido esta fantasía. Sinceramente no me siento muy cómoda con la idea de que otra mujer participe en nuestra intimidad. Pero me da miedo que se busque a otra si no lo complazco. ¿Qué debo hacer? Se encuentra en el estudio la psicóloga clínica y terapeuta sexual y de pareja, la licenciada Ide Domínguez para ayudarnos con este tema. Hola Ide. Encantada, Elaine. ¿Cómo estás? Encantada de tratar un tema tan interesante y muy en la palestra actualmente. Mira, el tema de los tríos nos lo preguntan por todas las vías. A mí me lo preguntan por las redes y miran respuestas.com. Háblanos de este escenario porque es una propuesta, como dicen mucho, indecente, que muchas personas ni se esperan y sobre todo la hacen los hombres. Háblanos de las implicaciones y mira cómo esta muchacha nos plantea o esta joven nos plantea que tiene miedo que su pareja se busque otra si no lo complace. Esta presión realmente impacta a las mujeres. Háblanos de esto. Mucho, sí. Puede presionar mucho a la mujer porque, como dices, es más la solicitud de parte del hombre hacia la mujer. Aunque también hay mujeres que están muy abiertas a estos tópicos y le proponen a sus esposos prácticas similares. Pero indiscutiblemente que aquí hay un intríngulis interesante porque hay muchas variables a tomar en cuenta. Lo primero es los límites personales de cada persona. ¿Qué valores y qué principios tú estás dispuesto a negociar o no? Eso es vital porque en base a esos principios y valores o esos esquemas de tu conducta sexual tú accederás o no. Pero independientemente de esos valores hay unas consecuencias, hay unas implicaciones importantes como cuáles. Bueno, ¿qué garantía tenemos de que en lo adelante nos podríamos desprender de esta práctica sin mayores complicaciones? Porque obviamente no podemos pretender que la cotidianidad de una pareja esté basada en un sexo de tres porque eso no es lo esperable, lo que la norma dicta. Otro punto importante está en el hábito conductual. Como psicóloga clínica sabemos pues que los hábitos se insertan en el cerebro, se quedan plasmados o rotulados mientras más placer nos brinden. Esta práctica sexual tan impactante, intensa y dramática podría repercutir en que nos habituemos a hacerla y luego desprenderla sea muy complicado. ¿Y qué pasará con las molestias propias que se sienta en algún momento con las comodidades o con lo que no estoy de acuerdo que pase? Sí, es fuerte. ¿Cómo van a manejar eso? Y la parte también porque mucha gente piensa y si se quedan enganchados. Exacto. Porque hay gente que dice bueno eso fue una noche. Un día ya. Y si luego entonces queremos seguir o si por ejemplo hay una persona que le interesa establecer una relación con uno de los dos, ¿qué pasa? Eso quizás no lo he pensado. Ahí hay un detalle interesantísimo y es uno de los riesgos más impactantes de esta práctica. ¿Y si me enamoré de ese tercero? Exacto. ¿Y si mi pareja no quiere ya soltar a esa persona que involucramos y qué tal si esa persona no guarda el secreto? Esa es otra porque vivimos en un país súper pequeño donde todos nos conocemos. Claro, entonces está ese otro peligro. O sea, ¿hasta qué nivel esta práctica estará salvaguardada en esa persona que involucramos? No hay un contrato que garantice esto, no hay realmente un acuerdo que dicte esto es secreto. Por lo tanto hay mucho riesgo que las parejas que estén pensando en hacer esto tienen que evaluar, tienen que sopesar seriamente porque si bien puede ser muy excitante, placentero y dinámico, tenemos que pensar como adultos en lo que podría venir y maltratar nuestra relación. Y también en el caso de las infecciones porque es una persona que viene desde afuera, que no es una pareja sexual habitual, que no conocemos, en algunos casos también hay hombres que refieren contratar trabajadoras sexuales o quizás buscar a alguien que sea un stripper, o sea que se buscan personas casi siempre que estén vinculadas al tema o que tengan una mente un poco más abierta, pero quizás no se hacen las pruebas de las infecciones antes. Y eso es un tema que tenemos que contemplar. Totalmente, es un tema importantísimo porque está en juego nuestra salud y hasta nuestra vida. Cuando tú contratas los servicios de una persona que regularmente hace este trabajo, entonces estás ante un gran riesgo y puedes poner en peligro tu familia, como dije, tu salud, tu vida y la estabilidad de tu relación de pareja. Y como también tú mencionas Elaine, no hay garantía de que esta persona, aunque diga que está sana, lo esté. Y además hay muchas ITS que salen a flote luego de un tiempo, aunque la persona ya porte el virus o la bacteria, o sea que es importante contemplar esto. Aide, en el caso de, ya en el aspecto emocional, ¿cómo podemos manejar en el caso de que nos haya gustado, por ejemplo, si son dos mujeres, hay mujeres que dicen, yo estoy complaciendo a mi esposo, pero a mí también me gustó tener una relación sexual con una mujer, pero entonces viene el miedo de si soy lesbiana, de si realmente se lo puedo decir sin que él vaya a pensar mal, o sea, hay una situación con la sexualidad que se establece en este tipo de emociones. Claro que sí, esa parte emocional es realmente la más impactante, porque la práctica como tal va, se hace un día y listo, pero el componente mental es aquí realmente el más serio. ¿En qué nos enfocamos para decir qué es el más serio? Bueno, por el enganche, por el gusto, por el placer que obtuviste y qué tal si te quedas ahí, y qué tal si ya no quieres salir de ese tipo de prácticas, y qué va a pasar si tu esposo o esposa se pone celoso. O sea, hay mucho aquí que evaluar, que negociar y analizar, porque por un placer de una práctica puntual, no deberíamos poner en riesgo nuestra estabilidad de pareja ni nuestro matrimonio, o sea que es muy importante ser sensatos, maduros y equilibrados y evaluar todo esto a la luz de los puntos que hemos mencionado. Y qué le recomiendas a las personas que están decididas, o por ejemplo, vamos a hablar del caso que nos escribieron a través de serexpuestas.com, ¿cómo le digo a mi pareja que no, sin que obviamente se sienta ofendido, y sin tener yo el miedo de que se vaya a buscar otra persona, porque ese es el miedo que tiene mucha gente? Sí, así es. Yo creo que toda persona, independientemente de estar en una relación formal y de tener pues un amor, un afecto hacia esa pareja, lo natural, tiene una individualidad, y yo tengo todo derecho a decir, no, no quiero, no me gusta o no me voy a prestar a esa práctica, y que esta negación necesariamente no tiene que ver con que ame menos a mi pareja. Yo tengo límites personales que si tú, como mi pareja, quieres transgredirlo, tenemos que hablar, qué pasa contigo. Pero yo creo que nadie debe hacer una práctica sexual, cualquiera obligado, nunca coercionado, nunca manipulado, siempre de mutuo acuerdo, y donde los dos hemos evaluado la práctica y las consecuencias. Y es importante también resaltar, Aide, que no hay justificación para una infidelidad. O sea, que la pareja que te esté manipulando, diciéndote, me voy a buscar otra, si tú no haces un trío conmigo, realmente es una pareja que te está señalando que quizás no te ama de la manera que tú lo quieres. Claro, si para yo sentirme a gusto contigo y quedarme contigo, debo manipularte e indicarte que si no accedes a mis deseos o peticiones, corres el riesgo de perderme, entonces esta relación está pendiendo de un hilo. Exacto, o sea, que no lo permitas. No, no lo permitamos. Muchísimas gracias, Aide, como siempre, excelente tenerte en el programa. Yo feliz. Gracias. A la hora. Para hacer realidad cualquier fantasía sexual con la pareja, es necesario hablarlo abiertamente, analizar los pros y los contras. La idea es que nadie se sienta presionado ni forzado a hacer algo con lo que no está de acuerdo. Lo recomendable es recordar que en la fantasía no pasa nada, pero en la vida real la cosa cambia bastante y los resultados pueden ser muy negativos. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y me voy feliz porque compartimos un contenido bastante dinámico y entretenido donde aprendieron, sobre todo, a protegerse a nivel sexual. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán más información que les puede ayudar a tener una vida sexual sana y satisfactoria. El Aine Félix se despide. Nos vemos pronto aquí en NCDN. ¡Suscríbete al canal!